Carrica Automóviles En Boulevard Ordigas y Espinillo Carrica Automóviles Y su nuevo showroom Del presidente José Luis Rodríguez Y también de Alejandro Lembo Hay una decisión final De mantener las fechas en principio Previstas, con lo cual se genera La imposibilidad De que Nacional pueda para octavo de final Incorporar o reforzar su plantel Jugando Copa Libertadores Cosa que no pasa con el rival de Nacional Porque los equipos brasileños podrán hacerlo Me gustaría primero tu reflexión Y después que le cuentes un poco a la gente Porque uno lo sabe Pero que les cuentes vos más técnicamente ¿Por qué se genera esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que decir Es que a nivel local Tenemos el periodo de pase cerrado Hasta que no termine el intermedio O sea que no solamente es un tema De ventanas de TMS Y que eso para nivel internacional Sino también es un tema local Con respecto a la ventana de TMS Quien las tiene cerradas Antes de octavo de final Son Argentina, Uruguay y Ecuador Los demás países la tienen abierta Eso se generó Porque cuando Comebol Cambia El formato de disputa De la Copa Libertadores y la Sudamericana Uruguay ya había Y todos los países Se habían mandado en las fechas de la ventana Con tiempo suficiente Claro, porque Digámosle a la gente también Que hay un tema Si se quiere De normas a cumplir Que cada asociación y federación Tiene que mandar prácticamente Con un año de antelación Sí, un año y pico de antelación Tiene que decir cuánto va a ser la ventana Ahí está Esto es un tema Digo De debate Porque antiguamente Nosotros jugábamos El apertura y clausura Igual que en Europa Por la sencilla razón De que A mitad de Del campeonato No nos pase Lo que nos va a pasar ahora Que cambiamos El formato Claro Tú fíjate que ahora Entre la apertura Intermedio y clausura En Europa Tiene la ventana Abierta La ventana grande Claro La mayor cantidad De futbolistas Entonces No es de extrañar Que los equipos Que jugaron En la apertura Cuando empiezan En la clausura Sean otros Totalmente distintos Claro No con uno o dos jugadores Con muchos jugadores En cambio Nosotros Cuando cambiemos El campeonato En enero Cuando querramos Reforzarnos Como la ventana En Europa Va a ser ventana corta Los equipos europeos Se desprenden De pocos jugadores Claro Esa era la razón Antiguamente Por la cual Se jugaba Este Con año cortado Luego Una comisión Entendió Que había que Pasarlo año calendario Y bueno Y es lo que estamos Pero Con este sistema La copa libertadores Es lo que Lo que sucede No es solo Lo que podemos Traer Es lo que Se nos puede Ir De hecho Por ejemplo Pongamos un ejemplo Lozano ya se nos fue A eso iba Lozano ya se te fue Y vos no podes Incorporar a nadie Este En una En una lista A nadie del exterior Digamos En una lista Donde en la copa libertadores Tenías a Lozano Claro También tengo cerrado El periodo local Claro O sea podes Podes incorporar A un jugador de juveniles De nacional Puedo Subir a la lista Un jugador Que ya esté en nacional Claro Claro Porque está buena La precisión Que hace Guillermo Está buena la presión Que haces No puedo Porque Cabaco Hasta que no abre La ventana de TMS No vuelve Hasta el 12 de julio No vuelve Claro Si la gente habla Todo del exterior El tema local También es complicado O sea vos no podes Incorporar futbolistas Del medio local No podes incorporar Futbolistas del medio Internacional Y acá hay una situación Que se da Producto de lo que Estabas explicando Una actividad Del ámbito local Que ya estaba establecida Y estaba planificada Desde la Comebol Un cambio prácticamente Total En el cronograma Y la forma Y el desarrollo De lo que es la copa libertadores Que hace que Cuando vos en la copa libertadores Te permiten Reforzar Es en esta fase Donde termino La fase de grupos Y comienzan octavos de final Y luego recién Cuando comienzan Las semifinales Horas previas O días previas A las semifinales En esos dos periodos No te coincide Por ejemplo La apertura En cuanto a los días Del TMS Claro El problema Sucede en octavo de final Porque vos podés Sustituir tres jugadores En octavo Claro Pero ojo Mirá que capaz Vos podés sustituir Hasta tres Pero como ahora En Europa Es periodo largo O grande Como le quieras llamar No es de extrañar Que a Nacional Y a Boston River Se le vayan Ocho jugadores Claro De los que están En la lista de 30 Claro Y solamente vas a poder Reponer tres Claro Entonces no vas a tener Tres Vas a tener 25 inscritos Vos sabés que yo pensé En un momento Guillermo De esto de la Comebol Que la Comebol Iba a entender esta situación Porque acá se genera Una desventaja tremenda No hablemos ya Por capacidad De los equipos Y capacidad justamente De presupuesto Sino porque Para un mismo partido O para una misma Posibilidad de partido De ida y vuelta Mientras los cuadros brasileños Rivales de Nacional Pueden incorporar Nacional O Boston River También la ciudadamericana No pueden incorporar Fútbolista Entonces me parece Una desventaja Y una falta de equilibrio Tan grande Que yo pensé Que la Comebol Iba a ser una autorización Especial para que En cada una De las distintas fases Se abriera un periodo Para poder incorporar Sí Se sigue trabajando Sobre eso ¿Verdad? Nosotros Yo no lo doy por cerrado Esa posibilidad En la reunión De trabajo Esto se Mirá que se planteó Ya en diciembre Del año pasado Cuando estuvimos En el partido De la Copa Libertadores Esto se habló Claro Lo que pasa Como buenos uruguayos Hasta último momento No nos damos cuenta Hay tiempo Hay tiempo Pero Acá Se puede complicar Por lo que yo te decía Porque las listas De los De muchos cuadros Pueden quedar Menguadas Claro Y eso Es un perjuicio Deportivo Importante Cabaco Por ejemplo Que es un jugador Con contrato nacional Que regresa Yo tengo contrato Pero no lo tengo Habilitado para jugar Porque tengo la ventana El TMS cerrado Porque es internacional Claro Entonces Hasta incluso Un jugador Que venció su préstamo Que volvió Resulta que Que lo tengo Practicando Pero Si la Sartre Quisiera incorporarlo En la lista Ojo Que no lo que estamos hablando El tema Sí Supuesto Pero dice Hay otro tema más Se puede llegar a dar De que te puedan jugar El partido de ida Y no el de vuelta Sí Pero no solamente Porque se te puedan ir Y ser vendidos Sino porque se les vence El contrato O Cabaco Que pueda no jugar El partido de ida Sí Pero puede por el de vuelta Exacto Exacto Pero por ejemplo Yo te digo Ahí re y Polenta Capaz te juegan El partido de ida Y la vuelta no te la pueden Porque se fueron Bueno Ahí re vamos a ver Si juega el partido de ida Bueno Es un ejemplo Que yo puse Porque el 30 de junio Vence el préstamo Claro Tenés que arreglarlo Pero eso también va Para el intermedio Para los últimos Claro Hay que arreglarlo Con la ventana cerrada ¿Y cómo le arreglas eso? Bueno Hay que hacer una extensión Del contrato De Aguirre Antes De El 30 de junio Después del 30 de junio Ya Cae eso ¿Te explico? Sí, sí Absolutamente O sea La extensión del contrato De la actual Lo tenés que hacer Antes de que te vence Justamente el préstamo Porque te vence un contrato De préstamo Para que te quede Para utilizar Digo El mismo carril ¿Verdad? Claro Para hablar Para hablar claro Porque Son temas tan Curios Que una palabra Si no parece La gente no nos va a entender Entonces Se produce En vez de estar pensando Nosotros En Botafogo Cómo vamos a jugar Y todo lo demás Estamos Con esta ingeniería Tratando de ver De qué jugador Se puede ir No se puede ir Quién viene La lista Cómo nos queda Este Pero igual Seguimos haciendo gestiones ¿No? Este Argentina Está liderando también Y bueno Hay Algunas Posibilidades Que estamos tratando De analizar De ver cómo podemos Una es esa ¿No? De que En vez de habilitar En octavos Y También Dejen en cuartos Otra puede ser Que también Se dejen incorporar Previo En octavos No solo antes De empezar la serie De octavos Sino que en la mitad De la serie De octavos Se deje Eso nos ayudaría Porque por lo menos No los tendríamos Para el primer partido Si los tendríamos Para el segundo Claro Claro Y otra Se están planteando Todas esas situaciones Que es producto De De Generado por Comebol Este Que tampoco Podemos Nosotros Sentirnos Perjudicados Pero Es Es como Están las cosas Y otro tema Guillermo Que pasa por ejemplo No pongamos nombre Pero si a vos Te interesó Algún jugador Que arrancó La Copa Libertadores O la Sudamericana Jugando Jugando En una institución Determinada Vos En el mismo año Que está corriendo El mismo torneo No lo podés incorporar No O sea Si podés incorporarlo No te podés jugar la Copa Si la jugó en otro equipo En ese mismo año Ese mismo torneo Que haya jugado Sudamericana Claro Un equipo que jugó Sudamericana O que jugó Libertadores El primer partido Claro Yo que sé No Un jugador de Cerro Por ejemplo Que haya jugado Que jugó Un solo partido Claro No lo podés incorporar Que jugó en febrero En septiembre Si no No lo podés incorporar Para Semi Que la gente tenga claro Algo Guillermo Este es un tema Que generó la Comebol Porque hay un cambio De calendario De forma de disputa De la Libertadores Y la Sudamericana Yo lo que digo es Lo generó la Comebol Y acá no es que A ver Hay una asociación Perjudicada Y el resto no Acá estamos hablando De Salvo Brasil Y algún No, no, no Son tres los perjudicados Argentina, Ecuador Y Uruguay Argentina, Ecuador Y Uruguay Ahí está Yo digo Brasil Pero Paraguay Le abre la ventana Creo que el primero De julio Digo Hay que Yo el otro día Lo estuve analizando Con el presidente Lo estuvimos viendo Y para mí Somos tres países Nomás De lo que miré De la Libertadores Ojo Capaz que alguno De la Sudamericana Claro Por eso yo pensaba En la Sudamericana también Pero de todas maneras Está mal Si la Comebol Generó esta situación La Comebol Tiene que solucionarla Porque está mal Está muy mal Vos vas a enfrentar A un equipo Que está Buscando en este momento Tres refuerzos Mientras vos estás Pensando A ver ¿Qué se me va? ¿Cuántos se me pueden ir? Y los que no puedo incorporar Yo estoy pensando Que no traer Sino que no se me vayan Que no se te vayan Y ahí Pero te pongo otro ejemplo Guillermo A ver Es público y notorio Que muchos hablan Que este es el periodo de pases De la salida de Polenta Y quizás hasta hace un tiempo atrás Ustedes como dirigentes También lo pensaban En función de que Nacional tiene Que vender Polenta ya estuvo a punto De irse el periodo pasado No se fue Hay una situación Que hay que hablar Con el empresario Pero esta situación actual Te puede cambiar Hasta la forma de pensar De si Polenta Pongo un ejemplo de Polenta Que es lo más notorio Se tiene que ir o no Por lo que vos decías Los que no se me van Terminan siendo Como una especie De incorporación Claro Pero yo puedo Sustituir en octavos Que ya A Nacional Va a ser complicado Y después en semi Claro Pero en cuartos Va a ser cuando El periodo de Europa Es el periodo grande Cuando las temporadas Empiezan el 25 O el 26 de agosto Claro Entonces De repente Yo que le voy a decir A jugadores Que tienen la oportunidad De hacer una transferencia Internacional O que el Nacional Necesita Dinero Para poder Bancar su presupuesto De repente Ahora no puedo traer Y todavía Tengo el periodo grande Que se me puede Que se te puede ir más En la lista de 30 Voy a tener 17 Claro Claro Ese intento De cambiar La fecha Guilla Imposible ¿No? No Eso ya quedó Lo sabíamos De un principio Lo que Como todo Una vez que Empieza El campeonato Cambiar la regla De juego En el medio Es un poco complicado Lo que más se estuvo Hablando Es para la próxima Copa Libertadores Tratar de Que la Libertadores Jugarla Desde septiembre A abril ¿Verdad? No hacerlo En el año civil Sino A compasar Al año europeo Eso fue una de las posibilidades Que se estuvo hablando Se habló De muchas cosas Porque claro Los cambios Producen este tipo De cosas Que hay que acomodar Nosotros estamos tratando De ver Que nos dejen A los clubes Perjudicados Incorporar No solo Antes de las 48 horas De octavo Sino cuando nos abra El periodo de paz ¿Verdad? Y el año que viene Justamente Pillo Guillermo Es un año muy especial Es Copa Es año de Copa del Mundo Exactamente Es un tema No menor Que se detiene En todos los torneos Peor va a ser Si De seguir así Si De seguir así Si Porque todavía Los jugadores Van a estar en el mundial O sea También los jugadores Que no consiguen cuadros En Europa Este Que quieren retornar La Libertadores La tenés en el periodo cambiado Entonces Digo Es todo muy complejo Vamos a ver Igual nosotros Confiamos en En nuestro cuerpo técnico Y en nuestros jugadores Digo Cuanto más difícil Más le gusta a Nacional El otro día Decían Que Nacional Estaba en Los 16 En el número 16 Igual que River Plate Cuando salió campeón De la Copa Libertadores O sea La ubicación esa No No es relevante Está bien Bueno vamos a ver Qué pasa con todo esto El hecho es real Es cierto Quizás llegó el momento Hasta un poco Por obligación De definitivamente Volcarse A los jugadores juveniles Que vienen pidiendo Pista nacional Porque de repente Otra chance No vas a tener Si es que se te siguen Yendo los Los futbolistas Y quizás sea Este Un momento crítico Que permita Este Darle un giro Y una vuelta de tuerca Para que en definitiva 3, 4 jugadores juveniles De importancia Terminen Se incorporándose Definitivamente Al plantel principal No sé Buscándole la parte positiva Guillermo Reitero A mí me parece Un despropósito Que la Comebol Haya tomado esta decisión Y que no esté contemplando A los equipos argentinos Ecuatorianos Y sobre todo Lo que más nos interesa a nosotros A los equipos uruguayos Tanto a Nacional Como a Boston River Sí Hay una disparidad En la competencia Que se produce Por un tema externo No por el deporte Sino por el reglamento Que permite Así que bueno Nosotros seguimos trabajando A ver si podemos Encontrar alguna solución Seguiremos hasta En el último momento Tratando de buscar Caminos Estamos haciendo contactos En forma permanente A nivel de Comebol En la competencia uruguaya De fútbol Para ver si podemos Buscar de alguna forma Este Paliar esto Pero Los hechos son Son duros ¿No? Por los periodos de pase Sobre todo A mí Te reitero Lo que más me preocupa Es que en Europa Hay periodos de pase Y se te pueden llevar jugadores Hasta el 24 25 de agosto Por lo pronto ¿No? Entonces Eso está Vas a sustituir Tres Podemos sustituir Tres Nosotros estamos viendo Lo de los tres Pero mirá que se te pueden Ir Tres 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 En agosto Y ahí ¿Qué hacemos? Claro Solamente tres Podés sustituir O sea La lista de treinta Ya te queda Eso es para mí Mucho peor Que lo de octavo Las ventanas Y todo lo demás Este Porque entonces Los clubes Ya la ventaja deportiva Era Complicada Este Te imaginas Y a eso le agregaste La ventaja económica ¿No? Sí Porque el equipo brasileño Puede entrar tres Y vos económicamente Eso es un cuadro Que normalmente Este Por la cartera de nacional Este Esporta jugadores Entonces Digo Se produce Cada vez la brecha Más grande Y Más equipo jugando La copa libertadores La diferencia económica Se va a sentir Fuerte Del punto de vista deportivo Pero Seguiremos Participando Y con mucha fe En el equipo Y tratando A mí la verdad Este Quedé contento Que haya salido Botafogo Creo que De todos los rivales Era El que a nacional Le sentaba mejor Equipo brasileño Y definir de visita Nacional Últimamente al menos De visita juega Mucho mejor Y con los equipos Brasileros Este Como que tenemos Este Un plus Y en eso Vamos a apostar Y vamos a tratar De pasar octavos Contra esta Ahora que pasaron Los días y la semana Guille Te cierro con esto Increíble todo Lo de Chapecoense ¿No? Sí Este Yo sigo Sin poder comprender Que fue Lo que pasó Ese día En la cancha De la noche En el vestuario ¿No? Sinceramente No 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 le encuentro Explicación lógica Y sobre esa apelación Y sobre esa situación Y todo lo que se buscó Después en la Cormeboi Sí, sí Sí Pero ahí estaba ¿No? Este El miércoles a las 9 Estaba Chapecoense Tranquilo En el sorteo Por la Sudamericana Y Nacional Tranquilo Y se olvidaron Y se olvidaron Y se olvidaron de la apelación Sí Y bueno Estará por algún cajón Capaz Abrazo grande Guillermo Gracias por estar Un abrazo Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video